Adriana Villa Tejidos es una empresa que se encarga de diseñar, elaborar y comercializar productos hechos 100% a mano en técnicas ancestrales de tejido manual. Manejamos técnicas como crochet, macramé y telares. Estamos enfocados hacia los accesorios de vestuario, hacia los accesorios de moda, pasando desde accesorios como balajas, gorros, sacos, vestidos, chales, hasta accesorios un poco más externos, aunque los otros también son externos, pero como lo son bolsos, carteras y mochiles. Nuestro enfoque es absolutamente étnico y naturalista. Son los puntos de inspiración que más utilizamos para desarrollar nuestros productos que van enfocados principalmente hacia la mujer moderna. Utilizamos productos que no atentan contra el medio ambiente, como son hilos naturales de origen animal y vegetal, accesorios como lo son semillas, cerámicas, piedras y también utilizamos dentro de nuestro empaque bolsas de tela no tejida, que es la misma tela biodegradable. Nuestro punto de venta y de atención al cliente está ubicado en la plazoleta de los artesanos de la 10 con quinta, local 13. Y tenemos página web, la cual es www.adrianavillatejidos.com. ¡Suscríbete al canal!